Hola, soy Nair Trejo, gerente de marketing de Lenovo. Yo quería ser un agente de cambio y en esa búsqueda conversé con un amigo que había pasado por el MBA de ESAN y me comentó sobre la intensidad de trabajo en equipo que ellos realizaban y yo buscaba precisamente disciplina y trabajo de equipo de alto rendimiento. Para mí el estudiar el MBA en ESAN marcó un antes y un después en mi carrera profesional y también personalmente. Me trabajo global para la toma de decisiones gerenciales mirando todo el plano completo sin perder el detalle del negocio y eso es algo que yo aplico actualmente como gerente de marketing de Lenovo. Definitivamente estudiar un MBA en ESAN es una experiencia que todo profesional debe vivir. Te mueve tu zona de confort y estás listo para conquistar el mundo. Esto no se mueve solo, lo mueve una graduada como yo.